Hola, bueno, muy buenas noches para todos, qué rico el poder estar el día de hoy con ustedes, primero que todo felicitarles por darse ese espacio, por estar acá junto a nosotros para explicarles esta magnífica oportunidad, permítame, voy a empezar a compartir pantalla y bueno, primero que todo pues quiero darles las gracias por darse esta oportunidad, por venir a nuestro encuentro y pues querer emprender, bienvenidos, si este es el comienzo de algo nuevo, si quieres ganar dinero extra, creo que hay muchas personas que pueden en un determinado momento estar pensando, yo quiero ganar algo de dinero extra porque digamos los ingresos que tengo actuales no me alcanzan para cubrir las deudas o porque quiero comprar otras cosas adicionales o me hace falta algo, entonces quiero ganar dinero extra, si quieres ayudar a muchas personas, hay personas que dicen, yo quisiera poder ayudarle a mi familia pero no me alcanza, yo quisiera ayudarle a un vecino, yo le quisiera ayudar a una fundación pero pues realmente no me alcanza el dinero, pero o también pueden haber personas que dicen, uy qué rico viajar, a mí me encantaría viajar por el mundo pero pues económicamente no me alcanza, entonces si tienes este tipo de inquietudes en tu vida y te gustaría en un determinado momento poder suplirlas pues eres bienvenido porque en el día de hoy queremos presentarte una oportunidad en la que podrías tener esta gran posibilidad de lograr esto y muchísimo más. Bueno, mi nombre es Ángela Velázquez, soy administradora de negocios, soy emprendedora, esposa, madre y servidora. Mi profesión, como les digo, soy administradora de empresas, hace ya 20, casi 24 años, en el mes de octubre cumplo 24 años de estar en Oriflame, me di la oportunidad de no seguir siendo empleada precisamente porque existía ese tipo de cosas de inconformidades en mi vida. Yo quería otras cosas diferentes. Vamos a pedirles el favor de cerrar micrófonos. Yo quería darme la posibilidad de, perdón. Yo quería darme la posibilidad de tener un ingreso mejor. Siempre he pensado que a uno le deben de pagar es por lo que se esfuerza, por el esfuerzo personal y no por unas horas trabajadas. Entonces, pues yo quería tener un emprendimiento. Sin embargo, en aquel momento, como a muchísimas personas les puede pasar, hay ciertos temores, ciertas dudas con qué voy a emprender, qué tipo de producto o servicio, con qué dinero y bueno, todo ese tipo de cosas se le pueden presentar a uno como se te puede estar presentando a ti. Sin embargo, ¿qué pasó? Por eso, pues que se me presentó en la vida esta oportunidad, gracias a Dios, esta oportunidad de la cual te vamos a hablar el día de hoy. Y pues efectivamente encontré aquí todo un respaldo de una gran empresa, un concepto de belleza espectacular y pues tomé la decisión. Hoy, ya casi 24 años después, estoy feliz con esta compañía. Todos los días me esfuerzo más por lograr más cosas porque el camino en Oriflame no tiene límite. El límite lo pone cada uno de nosotros. Bueno, ¿y de qué se trata este negocio? De algo que todos, todos, absolutamente todos hacemos normalmente. Normalmente recomendamos, es un hábito normal en todas las personas. Recomendar la peluquera, recomendar la manicurista, recomendar el médico, recomendar el odontólogo, recomendar el mecánico. Eso es una actividad normal que hacemos siempre. Colóquenme en el chat. ¿Quiénes de ustedes recomiendan? O a quién, o quién me recomendaría algo. ¿Quién me dice qué recomiendan normalmente? Una tienda. A ver, cuéntenme en a ver. A ver, cuéntenme en pues, vamos a participar en el chat. Me van escribiendo. La manicurista. Perfecto, Isabel. Ajá. ¿A quién más recomiendan ampliamente? Entonces, ya estamos de acuerdo, pues, que realmente es un hábito recomendar. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Sabías que tú puedes ganar mucho más de cinco millones de pesos por recomendar? A ver, ¿quiénes de ustedes le han pagado por recomendar? ¿Quiénes saben si le pagan a uno por recomendar? ¿Ah? ¿Cierto que como que no? ¿Difícilmente? A ver, por aquí, ¿qué dicen? A mí, ¿eh? ¿A usted le pagan por recomendar? Bueno, porque ya eres parte de Oriflame. Perfecto, muy bien. Entonces, resulta que esta es la oportunidad de que cobres por hacerlo, de que cobres por recomendar, por recomendar algo maravilloso, ¿sí? Y, pues, yéndonos como a este tipo de cosas, pues, es bueno preguntarnos cada uno de nosotros en qué situación estamos, si estamos alcanzando nuestros sueños. Ponte tú a pensar en este momento qué sueños te faltan por cumplir, qué sueños quisieras alcanzar que por falta de tiempo o dinero al momento no lo has podido lograr. ¿Cómo te visualizas en cinco años? ¿Crees que estarás igualito o estarás mejor o estarás peor? Entonces, empieza a pensar cómo te ves y en ese en cinco años es piensa si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, qué resultado vas a tener en cinco años, si será superior, si vas a lograr cosas diferentes. Y otra de las preguntas que te debes de hacer es qué necesitas para alcanzar esos sueños. O sea, si ves que dentro de cinco años haciendo lo que estás haciendo no lo vas a lograr, entonces empieza a pensar qué cosas necesitas para poder lograr. Entonces, por eso es que hoy queremos compartir contigo la oportunidad de negocios Oriflen, una oportunidad con una compañía sueca espectacular que a todos nos brinda la misma oportunidad. Así como a mí me la brindó hace 24 años casi, pues hoy te la está brindando a ti y con toda seguridad vas a obtener grandes resultados. Esta compañía en la cual tú te vas a apalancar, cuando hablamos de apalancar es tenemos una compañía que te respalda, que te apoya, que te coloca absolutamente todo a ti, es tu socio estratégico, tu socio capitalista. Entonces, esta compañía es una empresa que ya tiene más de 50 años en el mundo, exactamente estamos cumpliendo 55 años de existencia. Es una compañía que es pionera en aprovechar los extractos naturales en los productos, no es por la moda de ahora, del boom de lo natural, no, es porque desde que nació, nació con esos principios. Y adicional, adicional, algo básico en nuestro negocio, como les decía ahorita, algo básico es la parte que es un negocio que se basa en la recomendación de persona a persona. Entonces, ahí es donde está lo mejor, como les decía, es un hábito que tenemos hace toda la vida, lo hemos tenido. Entonces, ese hábito es sacarle provecho al recomendar, usar el producto para recomendarlo ampliamente. Hoy nuestra compañía es la compañía número uno de belleza en venta directa directa en Europa, y estamos presente en más de 60 países del mundo, y actualmente somos más de 3 millones de socios. Esta parte me encanta porque es como lo que nos da ese orgullo y esa seguridad en nuestra compañía. Nuestra compañía es una compañía sueca, y de ahí parte todo lo más importante de nuestra empresa, porque yo creo que uno de los valores más importantes en la vida es el valor de la confianza. Cuando yo puedo confiar en alguien o en algo, yo creo que está dado pues ya el 100, casi que el 100% de las cosas. Y resulta que Suecia es considerado el país más confiable del mundo. Entonces, yo que llevo ya casi 24 años en la compañía, pues te puedo dar fe de que todo lo que Oriflame me lo ha prometido, me lo ha cumplido. Entonces, es muy importante uno poder decir, sí, qué rico. Hoy, por ejemplo, hoy llegó, hoy nos pagaron el incentivo monetario correspondiente al catálogo pasado, y Oriflame nunca nos falla en eso. El día del pago es el día del pago. Entonces, de verdad que es maravilloso poder uno decir eso de una compañía que realmente basa su estrategia y su poder y sus principios en eso tan maravilloso como es el ser confiable. Listo. Algo que a mí me gustó mucho, o me gusta y me encanta y amo, es el concepto del negocio. Porque como administradora de empresa sé que es muy importante uno tener un concepto claro. Y el concepto de negocio de nosotros es la belleza. Y cuando hablamos de belleza, ahí también viene algo muy importante, que la belleza no es solamente cómo nos vemos y cómo nos sentimos, sino también el cómo actuamos. Entonces, para nosotros es muy importante, para Oriflame y para cada uno de nosotros es muy importante el que nuestro producto es un producto que no fue probado en animales, que es un producto que proviene de la naturaleza, que es un producto que no va a agredir la naturaleza cuando lo utilizamos, porque es un producto biodegradable, que sus empaques son reciclables y muchos de los empaques son hechos con material reciclado. Entonces, mira que es algo como tan importante el saber que cuando uso un producto lo estoy usando con un propósito en sí. Y otra cosa que va muy unida a lo de cómo actuamos es que cuando yo soy parte de Oriflame y me encargo de compartir esta oportunidad con muchísimas personas, pues tengo esa posibilidad de ayudar a cambiar vidas. Entonces, eso es fundamental. Y otra cosa muy importante es que este es un negocio asequible y de bajo riesgo y tú eres tu propio jefe. Y no por ser tu propio jefe no significa que no sea un trabajo. Y ahí viene algo muy importante. Si tú quieres ser independiente y ver el resultado que quieres obtener, debes tomarlo en serio, tomarlo como un trabajo. Porque así lo hice yo. Cuando yo empecé en Oriflame, yo había renunciado al trabajo en el que estaba porque yo no quería seguir trabajando para nadie, quería ser independiente. Pero yo a las ocho de la mañana, todos los días, yo ya estaba lista y organizada, como cuando iba para mi oficina a salir a trabajar y hacer lo que tenía las funciones que corresponden en este negocio. ¿Listo? Entonces, es muy importante que lo tengas en cuenta. Esta es una oportunidad donde vas a poder verte y sentirte bien, vas a ganar dinero y vas a pasarla supremamente bien. Bien, ¿cómo logramos eso de vernos y sentirnos bien? Nos vemos bien porque nosotros, como les decía, trabajamos con algo que se llama la belleza holística. Entonces, ¿y qué es la belleza holística? Son productos que promueven el bienestar completo de cada uno de nosotros, desde adentro hacia afuera. Tenemos tres grandes líneas, la línea de bienestar físico y emocional, compuesta por la línea wellness, la línea de nutrición y por la línea de mine and moon, que es la línea de aceites esenciales. Por aquí yo tengo mis productos de wellness, está mi astaxantina, mi omega, mi vitamínico, el batido. Sí, entonces, esta línea es espectacular porque me va a mantener con mi sistema inmunológico en perfectas condiciones, mi piel va a estar muy bien, mi visión, o sea, voy a estar en muy buenas condiciones. Y la línea mine and moon es espectacular para manejar la parte emocional. Ahora, los tenemos todo lo que son tratamientos faciales, o sea, debemos cuidar nuestra piel, que nuestra piel diga una edad diferente a la que realmente tenemos. Yo creo que eso es fabuloso. Y tenemos todo lo que es higiene personal, fragancias, maquillaje, cuidado del cuerpo. Entonces, tenemos una gama de productos muy amplios que sí o sí tú los utilizas en tu hogar. ¿Listo? Entonces, yo voy a permitirme decirles a ustedes que vamos a hacer una actividad en este momento. Ya, entonces, todos bien juiciosos. A ver, yo voy a poner en el chat, yo creo que es aquí, a los participantes. Les voy a permitir que puedan abrir el micrófono, ya, para que conversemos y me cuente. Entonces, vamos a hacer, cada uno de ustedes van a hacer una lista. Vamos a realizar esta actividad. ¿Listo? Bien juiciosos. Entonces, cada uno de ustedes va a escribir una lista de, ojalá, unos 30 productos que usted normalmente usa en su casa a la hora, digamos, de bañarse, de maquillarse, antes de salir de su casa. Productos que usted usa en su cuerpo. Entonces, a ver, que los quiero ver a los que tienen la cámara prendida. Cuéntenme, a ver, yo veo si sí están haciendo el ejercicio. Escriban ahí y me dicen, alguien que quiera participar y empiece y me diga qué cosas usa, digamos, normalmente en el baño. A ver, ¿quién me quiere contar? Bien juiciosa. O bien juiciosos. A ver, ¿quién me quiere contar? Tienes que abrir el... Ah, espérate. Ahí. Ahí. Sí, Marga. Bueno, Marga, en el baño tenemos el champú, el desodorante. Perdón, el champú, el jabón. También tenemos para lavarnos los dientes, la crema de dientes, cepillo, foliante, los geles de ducha. O sea, ¿eso lo utilizas tú? Normalmente en tu baño. Estamos aquí en mi casa. ¿Y creerías que la gente normal de la calle también usa ese tipo de cosas? Es normal que lo usan. Diariamente en el hogar se usa porque nos bañamos no solamente una vez, sino dos y tres veces dependiendo del clima. Claro. Ok. ¿Cuánto tiempo hace, la otra pregunta es, cuánto tiempo haces que tú y tu familia usan este tipo de productos? Yo no estoy hablando de Oriflame, estoy hablando de este tipo de productos. Hace cuánto tiempo nos bañamos, hace cuánto tiempo usamos champú, hace cuánto tiempo usamos jabón de baño, hace cuánto tiempo usamos crema dental. Desde que nacemos usamos lo que es el jabón y productos de higiene. La crema de dientes, pues ya cuando nos salen los dientes. Perfecto, pero pues el concepto es toda la vida, ¿verdad? Toda la vida, sí. ¿Y cuánto tiempo más los vamos a seguir usando? Toda la vida, el resto es que nos queden. Ok, ahora, la pregunta es, ¿usted cambiaría la marca que viene usando, o sea, las personas que no usan nuestra marca, cambiarían esa marca que vienen utilizando si les ofrecieran mejor calidad, si les ofrecieran mejores precios y adicional le dieran un descuento permanente de por vida por la compra de sus productos? ¿Ustedes creerían que sí se haría o no lo haría? Una persona normal diría, uy, yo sí, yo creo que sí sería interesante. A ver, aquí hay personas... La mayoría de las veces la gente le acepta a uno, sí, tiene toda la razón, y más cuando uno entra a explicarle los beneficios que nos da el producto, ¿cierto? Ajá. Y a contarles que son naturales y todo esto. La mayoría de las personas, ¿sí? Gracias, Margarita. Y nos vamos a concientizarlos del no beneficio de los demás productos. Aquí en la reunión hay alguien nuevo, alguien que hasta el momento no use Oriflame, alguien que me quiera contar o algún líder que diga yo tengo aquí a alguien que es nuevo, algún invitado. Me levanta la mano porque a pesar de que les abrí el micrófono no me permite... No me permitió como abrirlo del todo otra vez. Ahí sí, a ver. Ahí sí les permite abrir el micrófono. ¿Sí o no? Sí, de pronto la señora Nuria es nueva. Ya sí. Ah, ok. Listo, cuénteme. ¿Quién tiene... Daniela Montoya es nueva. ¿Viene por primera vez? ¿Quién me quiere contar de las personas nuevas o me responde en el chat? Si sí le interesa cambiar la marca que viene usando, si le ofrecemos mejor calidad, si le ofrecemos mejores precios y adicional un descuento en esos precios. ¿A quién le llamaría la atención? Vamos a participar. A ver, cuéntenme. Yo creo que es verdad lo que usted dice. ¿Cómo? Sí, es verdad lo que usted dice. Por ejemplo, yo me caso mucho con las marcas. Sí. Me caso por los precios y por los descuentos también. Ah, ok. Pero si además del descuento y es económico, es un producto de excelente calidad y que tú sabes que cuida el medio ambiente, ¿te llama la atención eso? ¿Cambiarías para esta marca? Claro, claro que sí. Ok, Daniela. Muchas gracias por contestar. Muy bien. Y ahora otra cosa importante, Daniela, ya que me estás respondiendo. ¿Te gustaría recomendarle? ¿Sería para ti fácil recomendarle a otros que también cambiaran de marca? Conociendo la marca y cómo es y si me aporta los beneficios que me está diciendo la compañía, sí, claro. Cuando tú empieces a ver el resultado en ti, lo recomendaría. Recomendaría la marca. Ok. Le gustaría mucho. Muchas gracias, Daniela. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cuál es la invitación nuestra? A que siempre hagamos 100 puntos. Oiga, Ángela, ¿cómo así que 100 puntos? Hábleme de plata. En Oriflame, la moneda de Oriflame son puntos. Porque con puntos es que se ganan muchas cosas en nuestra compañía. Cuando hablamos de 100 puntos, hablamos de aproximadamente 320 mil pesos precio público, ¿sí? Precio de nosotros son más o menos 238 mil pesos. Eso nos daría un ahorro o una ganancia si vendemos los productos de 82 mil pesos aproximadamente. O si soy un vendedor, pues entonces vendo 10 paquetes. Por ejemplo, yo les puse ese ejemplo ahí de dos productos de aseo personal. Me consigo 10 clientes que cada cliente le venda yo 10 puntos, estaría vendiendo lo mismo, aproximadamente 320 mil que me cuestan aproximadamente 239, 240 y me estoy ganando más o menos 80 mil pesos. Entonces, si yo ya relaciono puntos con plata, es más o menos eso. Entonces, ¿por qué hablamos de 100 puntos? Porque con 100 puntos logramos cantidad de cosas en Oriflame, premios, descuentos especiales, cosas muy chéveres, incentivo monetario. Y nosotros se les invitamos a elegir qué compro yo con 100 puntos. Mire, podemos elegir la línea de nutrición que es espectacular para, como les decía, lo de la salud. En salud yo creo que es mejor prevenir que curar. Entonces, qué rico que yo con esto puedo realmente mantenerme muy bien de mi salud. O puedo decir, ay no, yo me quiero cuidar mi piel y qué rico comprarme un sistema que me ofrece la posibilidad de tener 7 veces más efectividad en mi piel que usar una simple crema nomás. Entonces, es importante como saber de eso. O comprarme mis productos de aseo personal, que mi jabón, mi champú, mi desodorante, a fin de cuentas voy a tenerlo que ir a comprar a otro supermercado o a cualquier parte. Y sé que no me van a dar la misma calidad, sé que no me van a dar premios, sé que no me van a dar descuento. Entonces, prefiero decir, voy a comprar estas cosas de aseo para mi casa, las voy a comprar en Oriflame. Entonces, empiezo a pensar, bueno, en mi familia nos gastamos tantos tesorantes cada cuánto, nos gastamos el champú cada cuánto, nos gastamos el talco para los pies, que tal cosa. Entonces, empiezo a mirar en mi portafolio de productos qué voy a comprar para, digamos, empezar a usarlo. Listo. Ahora, ¿cómo ganamos dinero en Oriflame? En Oriflame ganamos dinero de tres maneras diferentes. Ganamos dinero, como les decía ahorita, por consumir. Yo que les estoy diciendo que si usted en Oriflame deja de comprar en otras partes, pero a comprarle Oriflame, usted sobre el precio que está al público, usted se va a ganar entre un 25 hasta un 80%. Usted compra los productos que normalmente usa en su casa, es como cambiar de tienda, digámoslo así, dejo de comprar aquí para comprar en mi propia tienda. Listo. Entonces, gano por comprar. Gano también por comercializar. Muchas personas dicen, ay, a mí no me gustan las ventas, las ventas son muy horribles. Qué pena. Todos vendemos. Por ahí hay un libro que se llama Vendes o Vendes. Todos en la vida vendemos. Si usted es una persona que se va a ir a emplear, usted se tiene que vender. Si usted quiere que la atiendan bien en un consultorio, usted se tiene que vender llegando con una magnífica sonrisa para que la atiendan bien. Entonces, tenemos que aprender a vender y el vender es una de las profesiones más lucrativas del mundo. Una persona que sepa vender nunca se vara, nunca va a estar mal económicamente. Entonces, las personas que vendan y vender en Oriflame es muy sencillo. Por lo que hablábamos ahorita, Daniela, si yo uso la marca, si yo veo el efecto en mí, si veo que me cumple la promesa, pues lo más seguro es que la recomiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mis amigas, mis familiares, mis conocidos. Si yo les hablo con pasión de mi producto, pues me van a comprar y ahí me voy a ganar esa diferencia entre el valor que compro y el valor que vendo. Pero hay una tercera manera de ganar dinero que es espectacular, que es la de conectar. Es decir, invitar a otras personas a que vengan a hacer lo mismo que nosotros. Cuando yo entré a este negocio, pues era yo sola, como puedes estar tú en este momento que estás apenas escuchando la oportunidad de negocio. Pero cuando uno escucha el negocio y entiende que en la medida en que empiezo a conectar a otros, puedo llegar a ganar dinero por las compras de esos otros. Pues, ¿qué hay que hacer? Empezar a conectar a muchísima gente y eso fue lo que yo hice. Yo dije, el negocio aquí está en traer personas y yo todos los días salía a tocar puertas, a hablar con las personas que ya conocía, con las que ya había trabajado. Y así, hoy en día, tengo un equipo de personas muy grande. Tengo la satisfacción de tener muchas personas en mi equipo que han llegado a lograr cosas maravillosas como viajes nacionales e internacionales, cheques en dólares. Tener unos ingresos excelentes para sus hogares, poder ayudar en la economía de los hogares. Entonces, eso es muy, muy satisfactorio. Entonces, conectar es la mejor forma de ganar dinero sin dejar de hacer las otras porque hay que hacerlas listo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que aquí estamos todos para ayudarte, para apoyarte en ese deseo de construir tu negocio, que no vas a estar solo. Aquí puedes llegar tan lejos como tú lo desees. Aquí puedes ganar bonos en dólares, incrementar tus ingresos. Mira, aquí un ingreso, un incentivo monetario, tú puedes empezar como en mi época, pues era más difícil que ahora. Yo el primer mes aquí me gané 7 mil pesos, pero el segundo ya llegué a 50 mil, pero el tercero ya llegué a 350 mil. Y así fui subiendo. Entonces, esto va incrementándose a la medida en que yo más trabajo y yo más gente traiga. Entonces, tú puedes incrementar tu salario o tus ingresos de en una manera exponencial. No tienes que esperar un año como cuando uno trabaja en una empresa, que tienes que esperar un año para que te suban en los ingresos. Aquí van a subir tus ingresos dependiendo como tú lo desees. ¿Listo? Recibes premios en efectivos y eres reconocido en eventos muy especiales. Y te voy a explicar, una persona que más o menos llegue a un nivel del 15 por ciento, es una persona que mueve más o menos 3 mil puntos. ¿Con quién? Con la gente. Vamos a suponer que tú traes a seis personas, una, dos, tres, cuatro, cinco personas, pero estas personas también traen personas. En este caso, los puntos que se muevan en toda la organización van a representarte a ti más o menos unos ingresos de 780 mil pesos, más o menos cada ciclo, cada 21 días. A ti te servirían 780 mil pesos adicionales o como base también, porque si yo digo, yo no tengo trabajo, pero yo me voy a poner a trabajar en esto y me van a reportar 780 mil pesos cada 21 días. Te parece interesante, pero resulta que si llegas al 21 por ciento, ya tu ingreso puede estar más o menos en 2 millones de pesos cada 21 días. Quiere decir más o menos 2 millones, 2 millones 600 mensualmente. Y todo se basa en esta tabla, en la medida en que tú traes mucha gente que muevan puntos. ¿Y qué son los puntos? Pues productos. En esa manera vamos a ir logrando acumular puntos y cada 21 días llegar a unos estatus que te van a permitir ganar más y más dinero. Y hay mucho más allá del 21 por ciento, porque tenemos títulos en los que tú ganas bonos en dólares y puedes llegar a tener ganancias hasta de 170 millones cada 21 días. Ay, usted se habla mentiras, ¿cómo es? Claro, a mí me tocó ver una señora que inclusive ella falleció y el negocio le quedó de herencia a su familia y se llamaba Tamila. Y bueno, y aquí les doy ejemplos. Por ejemplo, aquí está de aquí de Latinoamérica, Julie Guzmán y Ramón Corrales. Mirela, ir recibiendo su cheque de 200 mil dólares. ¿Por qué no? Dicen ustedes más o menos cuánto puede representar. Multipliquen 200 mil dólares, multiplíquelo al cambio de, póngalo a 4 mil pesos. ¿Cuánto dinero es? Ya aquí ven una niña súper joven que a los 25 años ya se estaba ganando su cheque. Se ganó los dos cheques a la vez, el de 6 mil y el de 8 mil dólares. Sí, pero esto es en México. Pero, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia también han habido muchos cheques. Por ejemplo, esta señora se llama María del Carmen. Y mírela, ir recibiendo su cheque de 4 mil dólares. Aquí en Medellín también hay muchos ejemplos. Mire, esto fue una cena de gala. Aquí está Ruby de Koch, que empezó el negocio. Arriba de los 66 años, creo que ella tenía. Y mírela, recibiendo su cheque de 10 mil dólares. Actualmente, Ruby de Koch gana supremamente bien porque tiene una red supremamente estructurada. Y ella ya prácticamente ni hace casi nada. ¿Ya? Y míreme a mí aquí cuando recibí mi cheque de 6 mil dólares. Entonces, será cierto. Claro que es cierto. Y ahí tú te puedes visualizar. Tú puedes llegar a ganar tanto como tú lo desees. El premio más que es un millón de dólares, que a mí me tocó ver entregárselo a Tamila en... Tamila era rusa. Y me tocó ver cuando se lo entregaban en Roma, en un evento especial. Y eso fue maravilloso. ¿Listo? Y así es como también llegamos a pasarla muy bien en Oriflame. Porque somos parte de una comunidad. Porque conocemos otros líderes del mundo que hacemos exactamente lo mismo, o de la misma ciudad o del mismo país. Líderes que todos los días hacemos lo mismo. Contactar personas. Ayudarle a más personas a que logren todos sus sueños. Y en esto vamos a conocer el mundo. ¿Sí? Podemos viajar. Aquí estoy yo en algunos de mis viajes, en Abu Dhabi, en cenas de gala, en eventos especiales que hacemos con las personas. Aquí estoy en Jamaica con mi esposo, en Canadá, en Tokio, Japón. ¿Sí? Pero tú también puedes. En este momento hay dos viajes internacionales espectaculares. Uno es a Playa Bonita en Panamá y el otro es a Madrid y Barcelona. Gánate Playa Bonita y empiezas. Y ganándote Playa Bonita podrías perfectamente catapultarte para ganarte el viaje a Madrid y Barcelona. Viajes completamente pagos por la compañía y vas a vivir unas experiencias únicas. Únete a nuestro equipo. Cuando tú entras a nuestro equipo, entras a un programa de bienvenida. Hay un plan de 90 días donde te vamos a guiar paso a paso para que logres todo lo que tú deseas. El acceso ilimitado a nuestros contenidos y herramientas online. Tenemos una página online para que tú... Es como tu oficina virtual. Tenemos aplicaciones. El negocio lo puedes manejar desde tu celular. Tenemos entrenamientos gratuitos. Este es el programa de bienvenida. Como entras a Oriflame, haces tu primer pedido. En tu primer pedido te van a cobrar 24,999 pesos de la afiliación y vas a recibir un paquete de productos. Tú haces tu primer pedido. Tienes un crédito preaprobado de 170,000 pesos que lo vas a activar muy sencillo. Lo vas a activar entregándole a esa persona que te afilió, a la persona que te invitó hoy aquí, tus datos personales, la foto de la cédula, la foto de la cuenta de servicios, que es tu prueba domiciliaria. Y ya cuando ella te ingresa al sistema, vas a hacer un pago, un anticipo al primer pedido de 120,000 y ya los otros 170,000. Lo otro, pues, que vayas a pedir en el pedido. Pongamos que tu pedido te da 250,000. Entonces, tú pagas 120, quedas debiendo 130. Si lo pagas a los 21 días, ya en el segundo pedido te dan un crédito completo. Ya no tienes que volver a pagar anticipo, sino que te dan 21 días para trabajar con el dinero de la empresa. Nuestra invitación es esta, a que hagas un cambio con Oriflame, a que empieces a vivir una vida diferente, una vida que te mereces y que puedas lograr todos, absolutamente todos tus sueños. Que si sueñas ayudarle a muchísimas personas, que si sueñas viajar por el mundo, que si sueñas tener una vida libre de escasez, que si quieres ser próspera, si quieres ayudarle a muchísimas personas, a tu familia y cambiar tu estilo de vida, pues Oriflame es la solución. Pero, ¿qué hay que hacer? Tomar la decisión de una vez. No esperar. Ay, que tengo miedo. Hágalo con miedo. Esto no hay que temerle, porque como empecé la reunión al principio, les decía, es algo que todo mundo hacemos. Recomendar. Yo recomiendo. Entonces, si yo estoy recomendando otras cosas por las que no me pagan, ¿por qué no me pongo a recomendar Oriflame? Que sé que es una marca confiable, que es un producto excelente, que sé que realmente va a cumplir con todas las promesas que me hacen. Entonces, así que este es nuestro negocio. Llama a esa persona que te invitó el día de hoy. Llámala, pregúntale qué tienes que hacer y arranca y dile que tú quieres todo su apoyo y que quieres trabajar en equipo con ella. Listo. Entonces, esa fue nuestra reunión. Me gustaría mucho.